Si pasas por mi provincia con tu familia viajero verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mil recuerdos de amores y de nostalgias corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta Por nada olvides viajero lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer como se quiere un hermano Y cuando llega la noche te pasa mirando el río Seguro que algún dorado se besa con el rocío Complitas que van naciendo de mi corazón travieso Me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Manta